Música 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 Porque son hombres completos, no cantan con la mentira, y traen su itinerario a los que traen la vida. Cuando cumpleaños el jefe, siempre salen los regalos, unos les traen cementales, otros traen carros del año, otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro. Se dio cuenta Barbarino, tiene ese rico enemigo, era el que más estorbeba, él aprendió su camino, iba a rifarse su suerte, y matar a aquel bandido. Estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado. Toda la gente del Chaco, donde quiera te ha buscado, esta vez vengo por ti, de mi regalo alocado. Se agarraron a malosos, Barbarino, como suerte. En el rostro del bandido, se dibujó la muerte, y los he asomarquí, para llevárselo al jefe. Estorbas a mi jefe, y los he asomarquí, para llevárselo al jefe, y los he asomarquí, para llevárselo al jefe. Estorbas a mi jefe, y los he asomarquí. Estorbas a mi jefe, y los he asomarquí.